¡Buenas tardes! Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos a esta tercera ya final. Ponemos yo casi el punto y final, ¿no? Parece que esto ha pasado muy rápido, pero ya son tres. Esta será nuestra tercera final en una de las modalidades yo creo que más importantes. No la vamos a llamar la reina, pero casi, casi, o al menos pretende serlo. Una tarde que de verdad les agradecemos mucho que compartan con nosotros, con tanta celebración que hay fuera, pero también hay que pensar en los casi 40 grados que hay fuera. Y aquí estamos fresquitos. Así que vamos a intentar pasar una buena tarde que nos va a dejar en esta noche del 15 de julio para saber quiénes son estos llamados a ser el presente ya, porque el futuro, desde luego, también les queda mucho. Pero presente también para estos grandes finalistas. Decía yo que era una de las grandes finales, una disciplina importantísima como la del baile. En esta ocasión y en esta casa siempre se le rinde homenaje a Manolo Soler a través de este concurso. Pero realmente es una disciplina que no solamente encarna la dificultad, la propia técnica, los estudios y demás. Yo creo que es la reina en la comunicación, ¿no? Si me permiten barrer un poquito hacia el terreno, porque no solamente tienen que comunicar hacia ese lado, sino hacia aquí dentro. Ellos dependen muchísimo de lo que ocurra con la guitarra, lo que ocurra con el cante, con las palmas. Y al revés, viceversa también. Ellos van a marcar. Y eso es lo que vamos a intentar juzgar durante estos finalistas. Es tan importante que no solamente por el carácter internacional que tiene esta disciplina, que son muchísimos los que se apuntan los aspirantes que llegan desde fuera de España, sino que además es por la cantidad de aspirantes. Tanto es así que desde el pasado año estamos haciendo dos semifinales para poder elegir a los seis finalistas, que esta es la edición y esta es la disciplina donde se recoge seis finalistas. Así que yo creo que es importantísimo que disfrutemos, porque lo vamos a hacer. Ellos están muy preparados, ellas y ellos. Así que vamos a empezar ya en esta inauguración oficial, como siempre hacemos en esta primera parte. Aparte de darle la bienvenida, quiero también darle las gracias a nuestros compañeros de recorrido en estos ocho años ya que llevamos en esta edición de los concursos de talento flamenco, como es ACCIONA, que siempre está al lado de la Fundación de Flamenco Cristina Jeren, al lado de este talento y sobre todo al lado de los jóvenes, que son al fin y al cabo los protagonistas. A ellos también a la Consejería de Cultura, de Turismo, de la Junta de Andalucía, a través de esa agencia de instituciones culturales que, por supuesto, nos apoyan y a través del Instituto Andaluz de Flamenco. Sin ninguna duda, es ese pilar fundamental para estar donde está hoy en día el flamenco en nuestra región y sobre todo en nuestro país y a nivel internacional. Por supuesto, también a los medios de comunicación, al Grupo JOLI, especialmente, por la difusión de estos concursos. Y en este año también, a través de 101 Televisión Andalucía, que nos ven en toda la región, en toda la comunidad, en estas tres finales. Así que, en nuestro agradecimiento, pero le ponemos caras. Así que llamo, por favor, al escenario, que me acompañen a doña Cristina Jeren, a la presidenta de la Fundación, que lleva su nombre, a don Manuel Díaz Cuervas, que es el director de Desarrollo de Negocio de ACCIONA Zona Sur, y también a don Francisco Javier Rivera Doríguez, que es el gerente de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía, para quienes piden un fuerte aplauso. Gracias. Bueno, vamos a inaugurar oficialmente esta nueva edición ya. Estamos en el octavo ya de este concurso que te tiene a ti el corazón atrapado, el del baile. Sí, de verdad. Bueno, quiero dar la bienvenida a todos. Autoridades, fieles amigos de ACCIONA, y cada vez hay más. Esto es fantástico, con lo agradecidos que estamos. Y familias de concursantes, amigos. Estoy muy nerviosa hoy. No sé por qué, porque no voy a bailar y no voy tampoco a juzgar. Entonces, no sé lo que me pasa. Pero es un gran día. Algo pasará, porque cuando tú dices eso, algo pasa. Es un gran día y bueno, vamos a saber finalmente quiénes son los ganadores y quién va a estar con nosotros estudiando el año que viene, que es un tema que me interesa muchísimo. En fin, espero que lo pasen bien y bueno, a ver lo que pasa. A ver qué pasa. Muchas gracias, Cristina. Manuel. Ya vamos a evitar, ¿no? Ya vamos a evitar ya. A ver si me paño ya con esto. Ahí va, perfecto. Manuel, decía que el apoyo de Cristina, también que decía, de ACCIONA, por supuesto, en estos ocho años. Y ya pues casi 60 becas que llevamos ya repartidas en este con las que demos en esta ocasión. Y que es importante, por supuesto, esa aportación privada, ¿no? A esta fundación. Sin duda. Bueno, buenas tardes, Rafa, Cristina, Francisco y a todos los que nos acompañáis en esta fantástica final de baile de comusotén de flamenco. A ver, como bien dices, Ossana, estamos muy orgullosos en ACCIONA de ver cómo año tras año, ya van ocho años, pues estos jóvenes... Ocho años, ya Cristina. Pues ver cómo estos jóvenes artistas se van incorporando poco a poco al mundo del flamenco profesional, ¿no? Y entonces, bueno, esto pues hace, reafirma nuestra apuesta presente y futuro por Cristina y por la fundación. Bueno, durante todos estos años el concurso pues ha premiado y ha impulsado la formación de un gran número de valores del cante, del baile y del flamenco. Lo cual da muestras de que el trabajo que está haciendo pues tiene sus frutos y tiene su recompensa y ahí está. Y gracias a ellos pues estamos aquí disfrutando de un espectáculo, la mar de agradable, muy bonito además. Entonces, bueno, nosotros entendemos en ACCIONA que hay que apostar por la cultura, por los jóvenes, hay que ayudarlos, hay que pues darles herramientas pues para que puedan lograr sus sueños y cumplir sus objetivos. Y para eso entendemos que están ese tipo de apuestas, ¿no? Y bueno, ya por último, y por no extenderme ya más, agradecerle a Cristina, como siempre, porque nos permite ayudarla en esta fantástica labor en pro de la difusión del flamenco. Y nada, y nosotros por nuestra parte encantado de estar aquí, seguir colaborando y nada, agradeceros a todos vuestra presencia y espero que disfrutéis de la final. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Bueno, profesor Javier, si decía antes que importante es la parte privada, por supuesto la parte pública es fundamental también en ese apoyo. Claro, claro, y primero, hombre, quería saludar también a muchos compañeros de la Junta de Andalucía que están aquí, consejera Patricia, nuestra delegada de Turismo y Cultura y Deportes en Sevilla, Carmen, y a nuestro director del Instituto Andalucía del Flamenco, que a través de ellos, de alguna manera, se realiza la colaboración que hacemos de la Agencia Andalucía de Instituciones Culturales con este concurso de talento. Y Cristina, muchas gracias a ti, a toda tu fundación, a todo el equipo por el magnífico trabajo en la organización de este concurso. Y bueno, y acciona lo mismo porque ya también al final lo que refleja es esta parte un poco, ¿no?, que también nos gusta a nosotros apoyar en lo que es trabajar, ¿no?, en la colaboración público-privada precisamente para que de alguna manera se relancen y salgan estos nuevos talentos del flamenco y la creación de canteras que lleva siendo la fundación y ahora en colaboración con acciona durante estos más de 25 años, ¿no?, Cristina, más o menos, ¿no?, más de 25 años que lleva asistiendo a la fundación. Y el concurso también, creo que está por ahí, ¿no? No, el concurso. Puedo menos, pero bueno, bueno, es la escuela si está a 25 años. Bueno, pues nada, pues era simplemente eso. Muchas gracias a todos y realmente esperar. También creo que ahí arriba, no los veo con las luces, creo que también están compañeros de nuestro instituto y del vale flamenco que participan en el jurado. Y lo he dicho, vamos a ver un poco, disfrutar y ver un poco estas nuevas figuras un poco del flamenco que surgen en esta casa, que nos ofrecen esta tarde y cómo lo disfrutemos todos. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nos vemos para la entrega de premios. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Pues vamos a empezar. Muchas gracias. Vamos a arrancar ya. Voy a colocar esto por aquí para que esté todo ok. Bueno, ya saben que la final de baile, y se los cuento muy rápidamente, es especial porque son dos bailes los que tienen que realizar los finalistas, por lo tanto, salen por primera vez, interpretan un baile y vuelven al segundo. En esta ocasión, como siempre, daremos tres premios. Un primer premio valorado en 1.400 euros, un segundo de 900, un tercero de 600, además de las becas a las que hacíamos referencia y que con estas, pues bueno, pues serán casi, yo creo que ya llegamos a los 80 premiados, como decía antes con Manuel, con Acciona, pues casi 60 becas ya que se han dado a lo largo de la historia de estos concursos y que hoy se van a unir unos más. Son unas becas muy importantes que están valoradas, cada una de ellas, en 5.000 euros, más una bolsa en concepto de manutención. Por lo tanto, es muy importante para esos chavales que vienen desde fuera, ¿no? Y lo van a ver hoy, porque muchos finalistas vienen desde muy lejos para participar. Quieren venir a Triana, quieren venir a Sevilla, quieren venir a Andalucía para beber de las fuentes importantes, como las que emanan aquí, en esta fundación y en esta escuela de flamenco, una de las más prestigiosas que hay en el país. Así que espero que lo disfruten. El curado lo tiene francamente difícil, ya lo vimos la pasada semana, sobre todo porque en esta ocasión son seis también, por lo tanto, van a interpretar, como decía, los dos bailes. Muy importante lo del tiempo, no pueden exceder de diez minutos cada uno de los bailes. Es algo que podría penalizar si se excediera. Yo creo que, dicho esto, tenemos todo, ¿no? Tenemos todo preparado, así que a disfrutar. Vamos a presentar el primero en este caso, la primera de las finalistas. Ella es Manon Bord, viene desde Nueva Caledonia, con 30 años, aunque me ha dicho que le llame Manuela. Así que Manuela. En la guitarra va a estar Daniel Mejía, al cante estará Vicente Gelo y Manuel Pajari también las palmas. Se interpreta. Una seguidilla. Disfruten. Gracias. 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 Salí por la puerta Salí renegando de cuántos santiritu tienen y el cielo hoy la tierra y el cielo y la tierra y la tierra y la tierra y la tierra Bueno, vamos con nuestra segunda finalista en esta ocasión. Con 24 años llega desde Albuquerque, en Estados Unidos. Ella es Madison Holguín. En la guitarra la acompañará Jesús Rodríguez, en el cante Vicente Gelo y Manuel Pajares. En las palmas Federico Núñez y nos interpreta unas alegrías. Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos. 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 ¡Vamos! 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 Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Adiós 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 Gracias. 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 Bueno, vamos a ir. Voy a recoger esto. En este momento, Lola Flores, pero yo lo he encontrado. Bueno, vámonos con la quinta finalista. Es Ana Domínguez Hernández, con 17 años, la más jovencita de estos finalistas, desde Sevilla. La acompaña en la guitarra Emiliano Litti. En el cante estará África, Granados, en las palmas Jairo Vega y va a interpretar también unos tarantos. Gracias. 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 Bueno, vamos ya con nuestro sexto y último finalista, con 18 años. llega Mario Ruiz Hernández, desde Guadalajara, México, en la guitarra estará Jesús Rodríguez, Alcante, Vicente Gelo, Manuel Pajares, todo el mundo no ha venido de México, ¿no? En las palmas estará Yasiel Nahim y interpreta unas cañas también. Gracias. 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 Y... 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 Ya que el que tiene en él Tres viñas Tres viñas Y el tiempo le... Y... Y el tiempo le... He quitado... Oh... 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 Que se conforme... Con una Ay, ay, con una Y le doy Y le doy Gracias a Dios Oh, oh, oh 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 Oh, oh Oh, 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 oh, oh ¡Gracias! 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 Le pido, le pido la muerte No me la quiere matar Y que tormenta, ay, 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 ay Tormuta, le pido a Dios La salud y la libertad Y yo le pido la muerte Y no, y no me la quiere Mandar No, y no me la quiere mandar No, y no me la quiere mandar Nuestra segunda finalista llega desde Alburquerque, en Estados Unidos Ella es Madison Holguín, con 24 años En la guitarra estará Daniel Mejía En el cante Vicente Javier y Manuel Pajares En las palmas Federico Núñez Interpreta unas seguidillas En el cante Vicente Javier 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 De mi niño Oh Manu Y yo Por última vez Aplausos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos con nuestra cuarta. Tendríamos que poner una cámara ahí, la verdad. Porque ahí es donde también hay mucho arte. Venga. Elena Barbarías, con 24 años, desde el puerto de Santa María. Es nuestra siguiente finalista. En la guitarra, la guitarra va a estar Jesús Rodríguez. En el cante, Vicente Jero y Manuel Pajares. Y en las palmas estará Álvaro Aguilera. Interpreta unas alegrías. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Nuestra quinta finalista es de aquí de Sevilla, nuestra Benjamina, Ana Domínguez Hernández, a la guitarra, Emiliano Litti, al cante estará África Granados en las Palmas Jairo Vega y nos va a interpretar una guajiras. Gracias. 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 Bueno, pues, vamos ya con nuestro último finalista. Mario Ruiz Hernández, desde Guadalajara, México. Y, por si quedaba duda, ojito a la tolera que lleva la chaqueta. Guitarra, Daniel Mejías, Alcante, Vicente Gelo, Emanuel Pajares. En las palmas estará Yasiel Naim e interpreta unos tarantos. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Vivimos como en volantes Y siempre andamos de aquí Ay, vivimos, vivimos como en volanda Que un árbol no puede medrar Ay, 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 ay Si todos los días nace tras plantas Ay, ay, ay Y tiene tierra a parraigar Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay 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 La fuerza me está acertando Y es que ya no puedo Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Voy a poder terminar Ay, ay, ay Por eso Canto llorando Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay Ay, ay Ay Ay, ay Ay Ay, ay Ay, ay Ay Ya sale el tren de las dos, ya sale el tren de las dos, ya salen los toreros mares, ya llega mi corazón, ya llegan los toreritos mares, ya llega mi corazón. ¡Gracias! 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 ¿Qué tenemos que decir? Espérate que te cuajo un micrófono yo. Ven aquí Manuel, ven aquí, ven aquí. ¿Qué teníamos que decir? ¡Gracias papi! ¡Gracias papi! ¡Gracias! Muchas gracias Vicente Jero, Manuel Pajares, a nuestro Darío y a Daniel, a Daniel Mejías y a Jesús Rodríguez, que han estado con todos nosotros. Manuel, ¿te vas para la playa ya, no? ¿No te da gana tu de irte a la playa? ¡Muchas gracias amigo! ¡Muchas gracias amigo! ¡Muchas gracias amigo! ¡Adiós Manuel! Bueno, se retira el jurado para deliberar, así que nada, en unos minutos estamos aquí y sabremos quiénes o quiénes son ya los más grandes, que ya lo son todos. Como alumno es súper intenso, o sea si te lo tomas con seriedad y con fuerza, aquí aprendes muchísimo. Yo a la fundación, a mí por ejemplo, en mi caso me ha aportado, pues sí que todo, a nivel de enseñanza, de entrar con 14 años a tomar clases con los mejores profesores. El estar aquí, sobre todo lo que aprendí en la fundación, cuando fui alumno, fue la disciplina. Yo reconozco que si la fundación me hubiese costado mucho más trabajo a seguir mi carrera. Y la fundación fundamental para Triana la da el punto flamenco que necesita Triana. Luego después, pues van las niñas vestidas de bailaora, tomándose un café, el otro con la guitarra. Lo que se forma ahí en las rasuelas. Claro, es que la fundación la da, además, la fundación va a sacar muchísimos artistas. Yo creo que esa parte no se debería perder. De poder cantar en la calle y poder desarrollarte como antes, las cuelgas, ¿no? Que también, o sea que no es todo estudiar en un estudio, en un aula así. Es que yo creo que se aprende más. Haciendo eso, porque estamos escuchando tantas cosas tan diferentes, que ahí es donde realmente tú aprendes. Hacer el flamenco sin presiones también es bonito, pero luego en la calle es que, hostia, también hay que disfrutarlo. Claro, en la calle vuela. Claro, ya lo disfrutas y no pasa nada si te equivocas. Porque a lo mejor no te estás equivocando, estás creando. Acuérdese. Casi lo aprende mucho que te своian, sales grabar, esperandoную la Very cute beatUP. ¡Akin, na de sí, no tenemos nada!! ¡Akin, en la calle! Y en la calle a la Damascia, ¡Akin! Y en la calle, și en la calle a la calle a la calle, ¡AACE, obscurada por la makersita de Argentina, ¡Akin! Gracias. Dos sobres con los premiados y premiadas. Vámonos a ello. Empezamos, como siempre, con los premios. Para la entrega del tercer premio llamo a don Cristóbal Ortega, al director del Instituto Andaluz de Flamenco. Por favor, Cristóbal. Pues el tercer premio es para Elena Barba. ¡Felicidades, Elena! Vámonos con el segundo premio. Llamo al escenario a don Francisco Javier Rivera, por favor, al gerente de la Agencia de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía. Vamos a entregar este segundo premio. Pues el segundo premio es para... ¡Ana Domínguez! ¡Felicidades! ¡Ponemos aquí, Ana! ¡Felicidades! Pues vamos a entregar ya el primer premio. Llamo a doña Patricia del Pozo Fernández, a la consejera de Desarrollo Educativo y FP de la Junta de Andalucía. Muchas gracias, Patricia. Vámonos con el primer premio. Es para... ¡Mario Ruiz! ¡Mario Ruiz! ¡Mario Ruiz! ¡Mario Ruiz! ¡Felicidades a los tres! Vamos con las becas. Las becas de ACCIONA para este próximo curso. Hay una más, ¿no? Pues la primera de las becas de ACCIONA es para... Lo que viene siendo una pausa dramática, por favor. Doña Cristina Jeren, por favor. Y esta beca es para... ¡Mario Ruiz! ¡Felicidades! Bueno, pues vamos con la segunda de las becas. En esta ocasión llamo a don Alberto Marina, director de desarrollo de negocio de acción en la zona sur. Vamos a ello, Alberto. Venga, pues la segunda de las becas es para... ¡Ana Domínguez! Bueno, pues, como decíamos, había una tercera beca. Esta tercera beca llamó al escenario a doña Patricia Guerrero, es a la directora del ballet flamenco de Andalucía. Bueno, pues, esta tercera beca, antes el agradecimiento a todos, de verdad, por acompañarnos, que ponemos punto y final a esta edición de 2024. Que tengo que aprovechar la cuña. Y nada, que muchísimas gracias, que ya trabajamos ya para la novena edición, que seguro que será un éxito como esta que hemos tenido. Así que muchísimas gracias a todos, a ACCIONA, a la Junta de Andalucía, a la Agencia, a todos. De verdad, muchísimas gracias por apoyar el flamenco. Y vámonos con esa tercera beca, que es para... ¡Madison Holguín! ¡Hacemos una foto de familia a todos! ¡Muchas gracias! ¡Felicidades! ¡Hacemos una foto de familia a todos! ¡Hacemos una foto de familia a todos! Gracias por ver el video.